Para un alumno de Plymouth South Middle School en Massachusetts, aprender puede ser difícil debido a su autismo, pero eso está cambiando ahora que su escuela ha introducido varias herramientas nuevas de inteligencia artificial como Spectrum en su clase, ayudando a las personas con discapacidades de aprendizaje. Hace que el aprendizaje sea divertido, porque en aquel entonces, o cuando era pequeño y comenzaba la escuela primaria, no era un gran aficionado al aprendizaje, no me gustaba la escuela en absoluto, y luego cuando me convertí en parte por esto, cambié exactamente a lo contrario. Actualmente, está utilizando herramientas de una nueva empresa de Boston llamada Brain Power, que proporciona a las aulas tecnología y un conjunto de aplicaciones que ayudan a mantener a los estudiantes interesados. Google Glass es un dispositivo utilizado para ayudar a los estudiantes a mantener el contacto visual y mantenerse enfocados. La computadora se desliza sobre el ojo y puede proporcionar claves para ayudar a los estudiantes a reconocer diferentes interacciones sociales. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para comprender si los niños están concentrados y prestando atención, si están estresados, qué está pasando. Pero hay muchas personalidades, y en un día típico, además de intentar enseñar contenido, algunos de esas cosas se pierden. Brain Power cree que la tecnología tiene el potencial para expandirse a otras áreas, incluida la detección de la reacción de la audiencia a nuevas películas o incluso pruebas médicas. Henry Llanos, Voz de América.